Y en primer lugar, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir y querer compartir esta experiencia con nosotras. Somos parte del equipo que se tuvo en Igenia este mes de septiembre, realizando un proyecto de cooperación, que es lo que les vamos a contar ahora. Yo me llamo Ana María Blanco, soy profesora de la escuela, tenemos a Noemi Median, que también es profesora de la escuela, Ana Díaz, estudiante del grado de Ingeniería Electrónica y Automática, y Paula Yane, del grado de Organización Industrial. Compañeros de la Universidad de Las Palmas, tengo también otra niña llamada Cristina, que estaba en Relecto Seneca, estaba de Seneca con nosotros el año pasado y vine en Granada. Este año ya se volvió Granada. Y colaborarán con nosotros también estudiantes de la Universidad de Nairobi. El proyecto consistió en colocar unas placas fotovoltaicas en una escuela rural de una zona muy pobre, pequeña, donde no tenían ni luz ni agua. Una escuela, o sea, yo cada vez que digo que lo colocamos en una escuela, la gente me escucha, tal, y después os pregunto, ¿y cuántos alumnos piensas que había en esa escuela? Una escuela de un pueblo, ¿eh? 50, 60, 100 alumnos. Había 850 alumnos en la escuela. Y no tenían ni luz ni agua. Está colocado o situado en esta zona de... Es una zona próxima a la ciudad de Mombasa. Mombasa es la segunda ciudad en importancia del país, como si en España estamos hablando de Barcelona. Pero justo en la zona de Mombasa hay una zona inmensa que es pura pobreza en los poblados. Porque también es una zona muy turística. Hay mucho hotel, mucho turismo, mucho... Pero eso no repercute en la población local. La población local es puro poblado y pura pobreza. Bueno, estas son unas fotos del poblado. Son bonitos porque hay mucha vegetación. Sí que es zona verde. Cuando llueve la zona se queda preciosa. Pero las casas son totalmente de barro y paja. Bueno, el origen se unió porque yo estuve en Kenia hace ya unos años, antes de la pandemia. Estuve visitando unos compañeros de la Universidad de Nairobi. Y estuve en varias universidades en Nairobi en aquel momento. Y conocí a una persona muy interesada en todos estos tipos de temas sociales. Que lleva una agencia de viajes en Kenia. Y le interesa mucho todo este tipo de situaciones. Entonces quedamos en que sería interesante hacer algo a alumnos de la Universidad de las Palmas de la Canaria y alumnos de la Universidad de Nairobi, juntos. Para promocionar un poco el país. Vino la pandemia y no podemos hacerlo en ese momento. Y el año pasado, en septiembre, me escribe. Me dice, oye Ana, ¿ustedes que lo hacemos este año? Yo, eh, sí. De repente, nada, lo hablé con Noemi y nos embarcamos. Nos vemos, vamos a por ello. Vamos a plantearlo y vamos a hacerlo. Y cuando estuve con ella hace cuatro años, visitando un poquito la zona, fuimos a esta escuela donde hemos estado este año y vimos la situación en la que estaba, que era desastrosa. Había varias aulas que estaban destrozadas. No sé si se ve bien aquí. Esta es la pared con el encerado. Un boquete impresionante. Eso hace e inutiliza. Un aula y la de al lado. Porque no podemos estar dando clase así, ¿no? Había algunos huecos. Entre un aula y un aula, un hueco enorme. Y dices, ¿esto qué es? Pues otro aula que se ha destruido. Ah, vale. Pues aquí lo ha destruido otro aula, ¿no? Luego nos dimos cuenta de eso, que no tenían luz, que no tenían agua. Eso quizá era lo peor. ¿Tenían una bomba o no se lo contaban un bomba? ¿De más? Si quieren decir algo, me gustaría, por favor. Sí, a ti destacaron esta imagen, ¿no? Como necesidad que tiene la puerta, pues ahí se veía la imagen cuando fue Ana María, de cómo estaban los baños. Ah, sí. Estos son los baños. Estos son los baños. Estos son los baños. Un agujero. Sin agua y sin agua. Y ahí es un desroyento. Esto es lo de la bomba, ¿no? Sí. Vale. Vimos que había una bomba y había un depósito de agua. ¿Pero qué pasaba? Inicialmente había tenido su conexión unos años antes, unos años atrás, cuando les construyeron la bomba, el pozo, había tenido su conexión eléctrica. Pero el poste al que estaba conectado era el mismo poste al que se conectaba el poblado. ¿Qué había pasado? Que el poblado no pagaba las facturas y se lo cargaban todo a la escuela. La escuela, lógicamente, no podía pagar sus facturas más las del poblado. Y la compañía les cortó la luz. Cortó la luz, cortó el suministro, absolutamente todo. Entonces llevaban ya varios años con este sistema que no funcionaba. Y nosotros no sabíamos si íbamos a poderlo poner en funcionamiento o no. Entonces, nuestro contacto en Kenia, esta chica que se llama Ana Pé, localizó una empresa que hizo primero el sondeo, la perspectiva. Sacaron la bomba, vieron que había agua, entonces el proyecto era viable. Bueno, con respecto a la electricidad, pues sí que es cierto que habían tenido conexión, había equipamiento. Nosotros en un principio habíamos pensado en un reviving de este tipo de... para esta instalación, pero no era suficiente esta instalación que ya estaba como para alimentar el resto de las aulas y como para poner enchupas en las aulas en previsión a ese futuro, ¿no? Uso de enchupas en las aulas, porque sí que es cierto que las aulas no... en las aulas no se utilizan los ordenadores, pero sí que hay una previsión en un futuro de que al menos uno o dos ordenadores se utilicen en las aulas. Entonces, pues bueno, esta es la situación que estudiamos al inicio. Sí, nos encontramos con que había una pequeña instalación, pero no tenía baterías, ya no tenía... Eran dos líneas, había un inversor, el otro faltaba, los cables desplazados. Y bueno, pues lo de las aulas ya ya lo comentamos, ¿no? Aquí se ve más en detalle cómo estaban las aulas, los cubitres... Aulas, habían aulas que estaban en completa, como se ve en la imagen. Y luego, la escuela carecía de lo que era el despacho de dirección. Había lo que se entendía como un despacho, que era un almacén, pero no había propiamente pues un despacho donde la directora pudiese trabajar y atender a los padres. Y bueno, ese era el juego que estaba previsto, que se iba a utilizar como despacho de dirección, pero como ven, pues ni había techo, ni las paredes suficientes, ni nada. Y ahí surge nuestro proyecto. Bajo ese contexto que les comentó Ana, que ya ella había ido previamente, que nos animamos, creamos un grupo, mandamos un email a todos los estudiantes de la escuela para aquellos que querían participar en el proyecto. Y muchos de los estudiantes pues iniciaron y empezaron a acudir a las reuniones nuestras, entre ellas pues... pues... Anita y Paula. Y así comenzamos nuestro proyecto. Sí, por lo que se va a alcanzar, como comentó Ana, era Ana Pé, y hemos querido pues darle una mención especial en esta... Esta es Ana Pé y esta es la directora de la escuela. Sí. Ahí está, Ana Pé con varios niños de la escuela. Una foto real. Pero ahora cuando ya arreglamos un poco el tema, pues tenemos la luz. Sí, ya con la luz, ¿no?, conectada. Y bueno, pues simplemente destacar que ella llevaba de 10 años viviendo un kene, que de hecho tiene la nacionalidad keneata y es nuestro principal contacto en el proyecto. Ahí nos damos cuenta de que es imprescindible contar con alguien del país. Ella conocía los sitios donde teníamos que ir, cómo nos teníamos que mover, qué sitios eran seguros y qué sitios no. Porque también es su parte emocionante de peligro dentro del país. Conocía a un carpintero que nos podía ayudar a restaurar cosas, conocía algunas empresas o tenía algún contacto de empresas que podían colocar la parte fotovoltaica. Es imprescindible. tener a ver a la vez. Pues... La dióloga de trabajo es que venimos a reunir aquí en la escuela, pues cada semana, cada dos semanas. Y después también tuvimos clases con una profesora que da clases en la universidad, en Nairobi también y pues nos explicaba cómo hacer una instalación fotovoltaica, cómo hacer todos esos cálculos y después nosotras pues lo llevábamos a cabo. Y nos conectábamos por Teams y eso, más o menos. Con las niñas de la universidad. Sí, con la universidad. Y algo que habíamos establecido desde el principio, desde las primeras reuniones, fue crear como dos grupos de trabajo. Uno dedicado a las partes más técnicas, en las que hacían esos tipos de visionados. Y luego también teníamos una parte que se dedicaba a la recaudación de fondos. Creábamos proyectos, como hacer un post en algún evento que tenga la universidad, enviamos un correo, promocionando nuestros proyectos, con la intención de conseguir dinero para el proyecto. Y después la preparación del viaje, que ahí pues tuvimos que ir al Centro de Recomunación Internacional, a pedir un cita para los dos, a una obligatoria. Bueno, cuéntanos un poco de la ropa que había que llevar, de representar cinco estudios, porque hay mal años. Y eso fue todo. Luego tuvimos que pedir un visado, que fue algo muy rápido, pero que aún así era un papeleo más que había que hacer. Sí, esas son las diapositivas de cómo hicimos las donaciones. O sea, se imaginarán que un proyecto de este estilo requiere dinero. ¿Cómo lo costeamos? Bueno, lo que es los gastos personales del viaje, asistencia, o sea, residencia allí, nuestros gastos y todo, cada uno cubrió lo suyo. Conseguimos una pequeña ayuda de un proyecto para el viaje, pero el resto, cada uno lo suyo. Y el dinero que conseguimos fue íntegro para las donaciones, o sea, para la parte intercita. Y el dinero lo conseguimos a través de amigos y familiares. O sea, cuasi. Que fue bastante dinero. ¿Ahora lo hemos conseguido la ciudad? ¿10.000 euros, cuál? ¿10.000 euros. ¿10.000 euros? Hemos hecho muchísimas, muchísimas cosas allí. Y lo conseguimos, ya les digo, o sea, amigos y familiares poniendo estas imágenes en el WhatsApp, en el estado de WhatsApp, o mandándolo a la gente que conocíamos, cada vez en Instagram, ¿no? Cada cual las redes que utilizaba, y la gente nos iba mandando. ¿Quién 10 euros? ¿Quién 50? ¿Quién 200? O sea, la verdad que es algo que... A mí la gente me agradeció el haberle dado la oportunidad de colaborar. De colaborar económicamente. Si ustedes pudieran mandarme de 10 euros, 25, 50, todo era bien recibido. Ya les digo, de poco en poco, conseguimos una persona que no nos dio algo más, pero de poco en poco, conseguimos el dinero. ¿Sabe qué gasto? Sí. Bueno, y el proyecto, como vimos al principio, pues abordábamos todo la parte de agua y electricidad, sino también lo que era la mejora de las instalaciones y la creación de nuevas aulas, porque dijo que había una aulas y construir más el despacho de la directora. Por suerte, mientras nosotros empezamos a ejecutar el proyecto, al inicio, mientras nos estábamos preparando con el diseño de las instalaciones, Arapé nos comentó que había una fundación que se iba a indicar íntegramente lo que era la parte estructural. Y así fue. En el transcurso de esos meses, mientras nosotros seguimos trabajando en la parte del diseño, pues esta fundación creó dos aulas nuevas y habilitó lo que era el despacho de la directora. Con lo cual, pues tenéis un teléfono aquí las imágenes de la construcción de esas aulas. Asimismo, pues construyeron un diverso púlpite para las distintas aulas. La situación inicial, cuando yo fui, hace cuatro años, era que los 850 alumnos estaban metidos en siete espacios. Siete espacios que son la mitad de este aula. Entonces, en cada aula, en cada clase, había 120 alumnos. Claro, no hay púlpites para todos. Donde estaban los niños sentados, en el suelo. Cuando yo fui a ver la escuela, hace cuatro años, estaban así. De hecho, aquí se ven las imágenes, lo normal es que un púlpite, pues lo utilicen al menos cuatro estudiantes. La cosa tampoco me ha mudado tanto, porque se han creado dos aulas más y las aulas ahora abordan lo que serían 70, 80 estudiantes. Esa es el ratio de profesor-estudiantes en un aula. Ya, pero después, por ejemplo, el curso de quinto, que hablamos con ese profesor en concreto. Dicen, ah, sí, estoy súper contenta porque me han dividido en los estudiantes, ahora tengo 70 en un lado y 80 en otro. Pero era él, el profesor. Se tenía que mover de un aula a otro para explicar. Imagínense, niños de quinto de primaria. Sin profesor en el aula. Y bueno, yo estaba aquí, porque estamos por decirme un poco lo que nos encontramos al llegar allí, ¿no? En la primera vez más, que vemos la cocina que utilizaban los profesores, porque los profesores se desplazaban desde largas distancias para cubrir a la escuela. Esta es la cocina en aire libre, que ellos utilizaban para preparar la comida. Aquí hay una persona cargada de ella. Junto a toda la cocina, en la imagen de inferior izquierda, porque vemos las clases de cocina, donde los estudiantes desde los 6 años tienen en su currículum lo que sería una asignatura de aprender a cocinar. Ellos preparan, y luego con 6 años los ven con unos cuchillos así grandísimos, cortando la comida, y tienen esa asignatura. Y nos chocó bastante. Así mismo. En la imagen superior derecha, ves un niño barriendo, porque en el currículum también tienen una asignatura de consensación, de acercar la limpieza. Bueno, y el personal de limpieza. Sí. Las aulas y lo que esté sucio. Lo limpian ellos, pero vamos a hacer que a calidad. La limpieza brilla, por supuesto, se limpia más. Se nos enseñan a barrer un poco con esas escobas. Y lo que más nos chocó quizás era lo que era el uso del agua, porque tenían ahí unos calderos, los estudiantes iban con garrafas por la mañana, y ponían el agua en este tipo de calderos, y ahí ven los vasos que utilizaban, de forma compactita, el estudiante venía, cogía su vasito, cogía su agua, y era el mismo vaso que utilizaban todos, y luego metían el mismo vaso en el mismo... Y me olvidaba dejar el vaso allí, no lo lavaba. Hay agua para lavar. Bueno, ese era el punto donde ellos tenían el acceso a las obras del día. Y ya empieza nuestra parte técnica con la instalación fotovoltaica. Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren. Una de las partes. Podemos contar en principio que el viaje lo hicimos a las chicas de la Universidad de Nairobi fueron solo chicas, también. Era un proyecto de promoción de la mujer. Y allí, la empresa que nos ayudó a hacer la instalación eran solo mujeres, también. Al menos la primera instalación fotovoltaica que hicimos. Una empresa que se llama WISE, Women in Sustainable Energy, y eso se dedica a promocionar las energías renovables en Kenia. Y es una empresa solo. El proyecto fue con dos paquetes de paneles solares. Uno dedicado a la instalación de iluminación de la jauna. Ahí lo que estábamos haciendo fue luego de instalar los paneles en los tejados, crear una conexión con enchufes, con interruptores, con todo lo necesario en las aulas para que puedan desarrollarse las clases. Y todo eso. Hicimos los enchufes, el conectamón, el cableado, los paquetes, y eso. Pero todos subimos al tejado con las placas, ampliamos las placas al tejado, nada. Hicimos absolutamente todo. Las chicas estas de la empresa nos enseñaron todo lo que había que hacer y ver cómo se tenía que hacer y en cuanto le pillamos el truco éramos solo nosotras. ¿Las fotos de él es pesado? ¿Vis? ¿Y a las fotos de su vida? Sí, ahí hicimos el detalle, la imagen del centro logrando que eran las placas para la instalación de las aulas. Pusimos un total de seis paneles y nada, ahí el detalle de estudiantes escenar en el tejado colocando la estructura que soportaba los paneles. Y este es el resultado. Ese mismo día por la noche por lo poco que se pudo dargan la batería y a por la noche teníamos luz en la sala. A las siete de la mañana se hizo una prueba y ahí están todos los estudiantes. Esa es la imagen del número de estudiantes que hay en una aula. La verdad es que es emocionante ¿verdad? El día que la encendimos era ya con la noche y había luz. ¡Wow! Es una esclava. Este es el detalle de la otra instalación fotovoltaica. En este caso no para alimentar las aulas sino para accionar la bomba que les comentábamos anteriormente. Se hicieron independientes porque lo que es la instalación fotovoltaica para la sauna sí que tenía una batería de tal manera que cuando no hay luz solar por la noche pudiéramos encender las luces y la de la instalación fotovoltaica de la bomba pues sí que era de autoconsumo. Es decir, la bomba solo va a bombear agua para el depósito que teníamos superior solo cuando había luz. Si no hay luz pues no se podía bombear agua. Más que nada porque lo que es la conexión a la batería eso era muy costoso entonces hicimos dos instalaciones independientes de tal manera que si se rompe una con la otra pueda seguir funcionando. Y en este caso pues solo se va a bombear agua cuando ahí teníamos un depósito porque era capaz de satisfacer el agua durante uno, dos, tres días. Y así tras la instalación pues había agua potable disponible para los estudiantes y los profesores. Y aquí ven las imágenes de los estudiantes porque la realidad como se ve ahí pues la mitad de los estudiantes van de casa y ahí están ellos con los estudiantes comiendo agua que estaba bombeando. Otra de las partes del proyecto cuando ya estábamos allí y ya ya habíamos evaluado los costes de la instalación ya hemos visto pues el dinero que teníamos disponible vimos que teníamos un sobrante que podíamos utilizar y hablando con los profesores pues vimos las necesidades que ellos tenían y preguntábamos qué querían que nosotros nos hicieran. Cuando vimos las condiciones en las que trabajaban los profesores dijimos wow un profesor esté trabajando en estas condiciones. donde ellos trabajaban las mesas completamente rotas. La sala de profesores era un aula normal y estaban los 16 profesores y allí tenían todos todos y todo y también en el agua también los niños iban a la sala de profesores a beber agua en esos calderos y aquí en esta imagen se ve el aula completamente vacía pero cuando nosotros llegamos ahí esa aula aparte de que era el punto de encuentro del agua donde los estudiantes tomaban agua también era tipo almacén donde tenían libros acumulación de un montón de cosas era caótico ¿no? así que había ratas porque como había papeles venga de libros por el suelo o sea aquello era un caos auténtico así que una parte buena del proyecto consistió en vaciar todo eso limpiar todo eso para rehacer el suelo de la sala de profesores así mismo se pintó esa aula de profesores les arreglaron las goteras exactamente y tenían unos agujeros por donde había venido David ¿eh? y de arañas no de arañas sí, no de aventas todavía contigo el proyecto porque el carpintero sigue trabajando esto es lo que quedó ¿no? porque se hizo mientras estaba con una... es que los profesores no tenían mesas las mesas que utilizaban eran los pupitres los pupitres son los que acaban de ver esos pupitres donde había los cuatro estudiantes pues esas eran las mesas de los profesores no había estantería no había armarios donde ellos guardaban sus cosas entonces quedamos con uno de los carpinteros de allí así nos podía hacer pupitres estanterías y armarios para todos los profesores y les cuento los números porque a mí me impactó bastante con dos mil euros han construido bueno, con dos mil euros se arregló el suelo que era un suelo normal y le pusieron cemento y resina se pintaron las paredes se arreglaron las goteras se construyeron dieciséis mesas todas las estanterías y dieciséis armarios para los profesores la imagínense ahí se ven las estanterías de lo que hay en el banco de las del lavareno y atrás se ve que aquí están sin puertas y aquí en este imágenes ya están por las puertas donde los profesores pueden guardar sus cosas personales y su comunicación y aunque está un poco aquí ya se ve se empieza a parecer el desorden porque claro cuando nosotros estamos lo teníamos todo ordenado pero ellos vuelven a su forma de ser a su forma de trabajar y demás ahí están las mesas descolocadas porque todavía están en proceso de colocación y esa imagen se tomó en un día específico y ahí pues pueden ver toda la estantería ya con los libros ordenados ordenados la del orden no saben lo que es aquí si quieren comentar el trabajo que se hizo en la limpieza todo el almacén estaba así y por aquí también y tuvimos que sacarlo todo y claro teníamos un poco de miedo al principio eran mesas que estaban rotas sillas rotas y claro eran todas montañas y las sacábamos pero a medida que íbamos más al fondo de todo lo que estaba en ese almacén veíamos arañas escuchábamos ratas y después cosas que ellos incluso usaban como cubos de pintura pues para barrer que a lo mejor para nosotros podía ser basura pero que ellos sí que le daban la utilidad para coger el agua pues cogían la garrafa de agua para coger el agua limpia pues lo ponían y bueno algunos cubos sí que los utilizamos para poner basura en las clases aquí tenemos que explicar uno de nuestros momentos de crisis claro les estamos contando el proyecto y puede parecer todo súper bonito ¿no? wow y la verdad que fue wow fue al final pero mientras estábamos trabajando allí tuvimos nuestros momentos de crisis cambiamos a trabajar estábamos fundamentalmente trabajando desde las 8 o 9 de la mañana dependiendo de con quien o cual de las empresas estuviéramos hasta las 5 o 6 de la tarde ¿lo monté yo? ¿no veis que se van a traer a la vez que toco? ahí me encuentro nos encontramos con el almacén tuvimos que limpiar el almacén porque era donde íbamos a almacenar las placas nos las traían un día y las teníamos que colocar al día siguiente no las podían fijar al aire libre porque no las robaban entonces nos pusimos a colocar el almacén para guardarlo allí nos encontramos toda esa porquería que ven estuvimos limpiándonos y la crisis fue que lo sacábamos de un sitio y lo ponían al lado y que al día siguiente iba a volver a estar todo en el mismo sitio de donde lo habíamos sacado tienes que enseñar el sitio de la basura no tienen basurera no tienen cubos de basura no tienen nada ¿qué hay? en cada poblado en cada casa casi o en la escuela un agujero enorme donde echan la basura y la queman ¿no es? pues nosotros íbamos sacando cosas del almacén los niños lo iban llevando al basurero pero en lugar de llevarlo al basurero se quedaban con ellos en el patio jugando con ellos pues toda la basura que sacábamos se quedaba con el patio al primer momento que habíamos sacado como el papelillo estas cosas que había dejado en el patio de televisión y empezaron a jugar con ellos y claro todo lo que era la basurilla estas blancas por ahí estaban despegadas por todo lo que era la escuela entonces ellos seguían jugando sin darse cuenta que todo estaba en el suelo ensuciando y cuando hacíamos en el almacén realmente nos pasó eso hicimos el hueco para nuestras placas solares nos fuimos a casa al día siguiente llegamos a la escuela y todos los muebles que nosotros habíamos puesto fuera estaban otra vez menos ¿no? un momento de crisis y en el almacén también en el almacén que estaba cerrado al lado de la sala de profesor que estaba bien lleno a ver si hay lleno un libro sí y ahí nos dimos cuenta de que no es suficiente con hacer cosas y mejorarles las infraestructuras sino que habría que enseñarles también a tener orden a tener limpieza a tener las cosas sobre todo ahora que ya no iban a tener acceso al agua pues que esa agua se utiliza por ejemplo para limpiar los suelos de las clases para los baños y demás siempre preguntando no había hay notificación pero cuando hay pues cuando Ana Péz se dio cuenta de todo esto se cogió la directora y le dijo todo lo que pensábamos que en fin que tenían las clases porque entrabas en las clases y dice que las clases estaban sucias había papeles por el suelo yo pensaba limpio como profesora yo veo a un alumno mío tirar un papel en el suelo y ya le estoy diciendo que lo recoja bueno ustedes quieren papeles por el suelo no se ven vale pues ahí estaba todo todo lleno de papeles todo lleno o sea hecho un desorden pues se lo hicimos a la directora y la directora nos reunió a todos los profesores y se lo hicimos a todos los profesores en fin que nada esto es misión de ustedes ustedes son los que tienen que educar a los niños para que los niños aprendan a ordenar llegamos al día siguiente y nos encontramos a toda la escuela barriendo a la vez las salas ¿cómo fue? pues siempre divertido pero a ver barrer son estos palos no son palos sino rama los pones todas juntas y se la suba a la foto esa en que había que decir entonces todos los niños barriendo las aulas pero ¿cómo fue? barrían las aulas y como no tienen papeleras lo echaron al patio la basura que se acaban de las aulas estaba en el patio entonces siguiente misión barri con unas papeleras entonces pues los los cubos los cubos de pues de botes de pintura que tenían cuando fue la fundación pues los pusimos en cada clase y pues ahí se supo que iban tirando la basura con palas que también hacían ellos con la cabeza de agua y se supo si se supo se supo tirando ahí algunos niños eh 10 11 años y claro como hay 70 alguna clase 100 pues algunos se van un día pues haciendo juegos con ellos y enseñándoles pues a sumar a restar y con diferentes actividades y también hicimos grupos mixtos porque algunos niños no saben inglés muy bien y entonces pues de las chicas de qué no y entonces con ellos hablaban en suahili y entre mis de 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 suahili y ahí el idioma oficial es el inglés lo que pasa que los niños a veces entran en la escolarización tardía es decir que en edad temprana no entran en el colegio porque a lo mejor los padres no pueden permitirse el pago de la escuela y a lo mejor pues se escolarizan tarde esa escolarización tardía es lo que hace que el estudiante no se vaya a quedar otra que no domine el inglés porque en casa se habla su fin y entonces pues eso fue lo que lo pedimos y ahí fue fundamental que vinieran chicas también de la universidad de México que si estábamos una de nosotras o una de ellas y no, nosotros solo no hubiéramos podido hacer nada no nos entendían aquí también con imágenes de enseñando matemática y bueno la parte importante de todo ello a los niños ¿no? como que te lo hemos como interactuaban con nosotras casi no nos dejaban trabajar porque los niños pueden entrar y salir limpiamente de las aulas y entonces pues mientras estaban viendo la instalación ven alrededor todos los niños estábamos siempre rodeadas ¿no? bueno, el día que llegamos nada más llegar si como éramos españolas nos preguntábamos ¿tienes días? pues enseguida todos siempre bailando la macarena ¿no? 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 en el internacional entonces desde el primer día macarena y ya cuando cogieron un poquito más de confianza ya se pusieron hasta hacernos treinta ¿verdad? sí ahí después la foto de este niño ahí colgado la hemos puesto porque también nos quedamos cabos allá ven que ya faltan barrotes en la escuela esa obra la habían arreglado en julio hacía dos meses habían arreglado esa obra como van a durar las cosas porque es imposible también nos dedicábamos a terminar así a ellos y bueno ya la última parte no todos fue trabajar hicimos visita y ya en este caso pues Arieta y Paula para que van a contar un poco de lo que hicimos ¿no? cuando recién llegamos a lo que era Nailo fuimos a conocimos a una de nuestras compañeras llamada Ibli que ya habíamos hablado con ella en mi llamada y en otras reuniones antes pero por fin podemos ser más impresoras vamos ella lo que nos hizo fue un pequeño tour por la capital por las partes de la universidad veíamos porque esa fue una foto de la facultad de ingeniería que es lo que más nos gustó al final pero estuvimos por muchas partes de la universidad vamos Revegan 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 Sobre socially económicos de само Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video